Soñaba con poder cambiar esta maldita sociedad Y acabar aquellas maldiciones Solo quería proteger a quienes no podían ver En el peligro que vivía su ser No sé si fue el amor o tal vez el temor De ver como mi propia raza era la inferior Ante las maldiciones que los aterran Quise jugar a ser el héroe en esta inmensa guerra Más no, me di las consecuencias y mi falta de experiencia Me hizo ver con crueldad todas mis deficiencias Así perdí y caí sin más En un maldito abismo donde ya no encuentro paz ¿Y cómo debo enfrentar todo este sufrimiento? ¿Cómo lidiar con el dolor que me rasga por dentro? No sé qué haré Voy a ceder Esta amarga realidad Que gatilla mi ansiedad Me confunde y siento que Me consume la oscuridad Entre miedo y tempestad Se quebró mi voluntad Ahora quiero destrozar A la inútil humanidad ¿A dónde estás Satoru? Hoy que me siento solo Encinismado entre pensares que ya no controlo Y distorsiono mi visión de la justicia Pues la terrible malicia viene de esos piles Es que no es momento de Dejar atrás todo aquello que soñé Y deformar todo este mundo En lo profundo Para acabar con el origen del mal Vienen de ustedes malditos humanos De su odio y pensamientos insanos Ya no voy a sacrificarme en vano Aunque deba irme contra mis hermanos Me robaron todo Ahora ya no encuentro el modo De ser feliz como en aquel periodo Porque el lodo Esos recuerdos con un odio letal Que solo busca provocar una matanza total Quise crear un mundo solamente de quicero Y abandoné mi humanidad en la oscuridad Sé que ya no hay vuelta atrás Esta amarga realidad Que gatilla mi ansiedad Me confunde y siento que Me consume la oscuridad Entre miedo y tempestad Se quebró mi voluntad Ahora quiero destrozar Para la inútil humanidad Ya no tengo redención He perdido y sé que no puedo reparar Todo el mal que hice El sonido de tu voz Tus palabras de amor a mí Eso era todo lo que siempre quise Pero no lo pude ver Pero no lo pude ver Y viví sin comprender Que a pesar de todo Todo tu tiempo Siempre fuiste mi amigo fiel Solo me volví incapaz De sentir felicidad Espero volverte a ver Espero volverte a ver Algún día en otro lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!